Música Dentro del tema 3 de la unidad didáctica 2, que es el primero de los temas que se van a dedicar al estudio de los actos de investigación, vamos a hacer referencia a continuación a las declaraciones de testigos como diligencias investigadoras o diligencias instructoras. Partiremos de una primera aproximación a qué es la declaración testifical. La declaración de los testigos es la declaración de conocimiento de cualquier persona física emitida en relación con unos hechos aparentemente delictivos en los cuales dicha persona no ha resultado imputada. Estos son los requisitos esenciales que deben darse en esta declaración para que nos encontremos ante una declaración testifical. Y como vemos en este caso, los requisitos del testigo en el proceso penal no coinciden con los que analizamos el curso pasado respecto al proceso civil. En el proceso civil estudiamos que el testigo era un tercero ajeno al proceso. En el proceso penal, sin embargo, el testigo puede ser parte, puede ser perfectamente la víctima del delito. Obviamente no puede ser imputado, pero sí puede ser parte. Lo que sucede es que para todos estos supuestos de testigos víctimas es cierto que se han de adoptar determinadas cautelas en el momento de valorar su declaración como prueba, especialmente en aquellos casos en los que esa declaración constituye la única prueba de cargo existente. Es el caso, por ejemplo, que suele darse en los delitos de agresiones sexuales, en los cuales normalmente la única prueba de cargo suele ser la declaración de la víctima. Es cierto que en estos casos, en los cuales es la declaración de la víctima frente a la declaración del imputado, existe el riesgo de que se trate de declaraciones que sean poco objetivas, que estén desvirtuadas por sentimientos conscientes o inconscientes, de dolor a la hora de recordar, se rehúyen, la mente tiende a evitar determinados recuerdos, a rehuir el recreamiento en determinadas situaciones dolorosas o puede incluso que haya simplemente sentimientos espurios, deseos de venganza. Así que cuando la declaración del testigo víctima es la única prueba de cargo que tenemos, la jurisprudencia exige que se analice la concurrencia de tres requisitos o cautelas en ella. En primer lugar, ha de analizarse o ha de verse si concurre el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva de la víctima o lo que es lo mismo, credibilidad objetiva de la declaración, que objetivamente la declaración sea creíble, que no esté efectuada sobre la base de sentimientos espúreos. En segundo lugar, se exige que haya persistencia en la incriminación, claro que no haya contradicciones entre la declaración de la víctima en comisaría, ante el juez instructor, en el juicio oral, puede haber pequeñas indecisiones o variaciones de matiz, pero no desde luego contradicciones en la declaración. Y en tercer lugar, exige la jurisprudencia que la versión emitida por la víctima, testigo, en su declaración esté corroborada por determinados datos periféricos. Por ejemplo, que haya un informe médico o que se tenga en cuenta el informe del policía que atendió a la víctima en el momento de interponer la denuncia, que a lo mejor puede decir, pues si efectivamente la víctima estaba alterada, qué relato, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones del testigo? Las obligaciones del testigo son básicamente tres y en todo caso llevan aparejada la correspondiente sanción por incumplimiento. Los testigos tienen obligación de comparecer, obligación de declarar y obligación de decir verdad. La obligación de comparecer de los testigos está sancionada con una multa de 2.000 a 5.000 euros en el artículo 420 de la ley de enjuiciamiento criminal y lo que es más grave, con delito de obstrucción a la justicia, del artículo 463. Dice este precepto que el que citado en legal forma dejare voluntariamente de comparecer sin justa causa ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional provocando la suspensión del juicio oral será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. En la pena de multa de 6 a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en uso criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión. A continuación, en los apartados 2 y 3 del artículo 463, se contienen algunos matices en el apartado 2 para el caso de que el responsable del delito fuese abogado, procurador o representante del ministerio fiscal, en cuyo caso la pena se impone en la mitad superior. Y en el apartado 3 se establece que si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de 2 a 4 años. La obligación de declarar está sancionada, aparte de con multa de 2.000 a 5.000 euros, con lo preceptuado en el artículo 556 respecto del delito de desobediencia grave. El artículo 556 establece que los que sin estar comprendidos en el artículo 550 resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieron gravemente en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y el 550, por su parte, había establecido que son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa, grave, cuando se hayan ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Por último, los testigos tienen obligación de decir verdad incurriendo en el delito de falso testimonio que regula el artículo 457, a tenor del cual el que ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior simular es ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar a una ex inexistente provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de 6 a 12 meses. Es verdad que, en relación con el delito de falso testimonio, se ha suscitado una cierta controversia o polémica por un problema de interpretación normativa. El Código Penal parece sostener, como acabamos de ver, que se comete falso testimonio cuando el testigo falta a la verdad en cualquier momento del procedimiento. Sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal parece entender que se comete falso testimonio cuando el testigo falta a la verdad en el acto del juicio oral. Ante esto, aplicando los criterios de interpretación normativa generales, el criterio de resolución tiene que ser que el ex posterior deroga al ex anterior, con lo cual el Código Penal de 1995 derogaría las disposiciones de la ley de enjuiciamiento criminal. En este sentido, habrá que entender, por tanto, que el delito de falso testimonio se cometerá cuando se produzca éste en cualquier momento del procedimiento. De las tres obligaciones que acabamos de analizar, la de comparecer y la de declarar, tienen o admiten ciertas exenciones. Sin embargo, como veremos a continuación, la obligación de decir verdad no tiene exención posible. Todo el que declara como testigo tiene obligación de decir verdad. ¿Cuáles son estas exenciones a las obligaciones del testigo? En primer lugar, está regulada la exención a las obligaciones de comparecer y declarar. El artículo 411 establece que determinadas personas ni tienen obligación de comparecer ni de declarar. Concretamente, dice el 411 de la ley de enjuiciamiento criminal, que no tendrán ni obligación de comparecer ni de declarar el rey, la reina, sus respectivos consortes, el príncipe heredero y los regentes del reino. También estarán exentos del deber de declarar los agentes diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo técnico de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados, se entiende, los tratados internacionales. Estos sujetos, por tanto, no tienen ni obligación de comparecer ni obligación de declarar. Otra exención posible es que en aquellos supuestos regulados en el artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal no se tiene obligación de comparecer, pero sí de declarar. Lo que sucede es que cabe la posibilidad de que las personas en dicho precepto contempladas puedan declarar por escrito y desde sus despachos. En el artículo 412 se exime de la obligación de comparecer, aunque no de declarar, como digo, a los demás miembros de la familia real, al presidente y los demás miembros del gobierno, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al fiscal general del Estado, a los presidentes de las comunidades autónomas, a diputados y senadores, magistrados del Tribunal Constitucional y vocales del Consejo General del Poder Judicial, fiscales de sala del Tribunal Supremo, al defensor del pueblo, a las autoridades judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibe la declaración. Se exime también a los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, al presidente y los consejeros permanentes del Consejo de Estado, al presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, a los miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Todas estas personas, por tanto, no tienen obligación de comparecer ante el tribunal, pero, si son citadas, sí tienen obligación de declarar, aunque pueden declarar por escrito y desde sus despachos. Por último, no tienen obligación de declarar, ni los incapaces, ni los cónyuges o personas ligadas por vínculo de parentesco hasta el segundo grado. Recordemos aquí como tampoco estas personas tienen obligación de denunciar, pero recuérdese también que en su momento se trató y se analizó el sinsentido que supone que aquella persona, conyuge o pariente o familiar ligado hasta el segundo grado de parentesco, que sin tener la obligación de denunciar, denuncia, luego pudiera acogerse a esta exención de declarar como testigo. Por último, tampoco tienen obligación de declarar las personas afectadas por la obligación de guardar secreto profesional. Nótese el matiz de que en este último caso no es que no tengan obligación de declarar, es que les está prohibido declarar. En los dos primeros casos, incapaces o familiares, están exentas de la obligación de declarar, pero si quisieran declarar, pueden declarar contra el imputado. Las personas afectadas por la obligación de guardar secreto profesional no pueden en ningún caso declarar contra el imputado. Si seguimos avanzando en relación con la declaración testifical, el siguiente factor que debemos analizar es el de las clases de testigos. Fundamentalmente, podemos hablar de dos clases de testigos, los testigos directos y los testigos indirectos o de referencia. Los testigos directos son aquellos que han presenciado directamente la comisión del hecho punible. Mientras que los testigos indirectos o testigos de referencia no han presenciado la comisión del hecho punible, pero tienen noticia del mismo a través de otros testigos que sí lo hayan presenciado. A este respecto, hay que tener en cuenta dos matices fundamentales. El primero de ellos es que la referencia que tienen estos testigos ha de provenirle de otros testigos, pero nunca del imputado. El imputado tiene derecho a mentir y por tanto puede haber engañado al testigo de referencia. Los testigos directos tienen obligación de decir verdad. Con lo cual, hay que entender que si una persona tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo porque se lo ha narrado un testigo directo, este testigo directo tiene obligación de decir verdad y si miente, incurrirá en la responsabilidad que ya hemos visto a este respecto. Y por otro lado, ese testigo directo del que proviene la referencia de los hechos delictivos que se han narrado ha de ser identificado por el testigo indirecto o testigo de referencia. En este sentido y precisamente por el hecho de que el testigo directo no ha presenciado la comisión del hecho delictivo, hay determinadas cautelas que hay que tener presentes a la hora de analizar el valor probatorio que puede llegar a alcanzar el testimonio de referencia. En primer lugar, la declaración del testigo de referencia sólo alcanzará valor probatorio si fuera imposible contar en el acto del juicio oral con la presencia del testigo directo, puesto que si concurre y comparece el testigo directo, siempre se preferirá el testimonio directo frente al testimonio de referencia. Por supuesto, la incomparecencia de los testigos en el acto del juicio oral puede deberse a muy diversas circunstancias, desde el fallecimiento del testigo hasta el hecho de encontrarse este ignorado paradero o, bueno, hoy en día ya el hecho de que esté en el extranjero ha perdido eficacia tras la reforma del Alecrim del año 2003 que admite la videoconferencia como medio apto para declarar. En tal caso es preferible la declaración del testigo directo que está en el extranjero por videoconferencia a la declaración presencial de un testigo de referencia en el acto del juicio. Y, en segundo lugar, que para que sea admisible la declaración del testigo de referencia, éste ha de identificar al testigo que le transmitió la noticia. Una vez identificado ese testigo, el Estado tiene la obligación de localizarlo. Y, a tal fin, por supuesto, tiene que llevar a cabo todas las labores propias para su localización. No se puede testificar en relación con unos hechos transmitidos por un testigo cuya identidad permanece oculta. Este es el problema, por ejemplo, que generan los confidentes policiales. Un comisario de policía, por poner un ejemplo, no puede declarar que se ha detenido a una persona porque un confidente policial le ha dicho que trafica con drogas. O tiene que desvelar la fuente en cuyo caso se acabó la posibilidad de recurrir a ese confidente policial o no puede basarse en esa prueba. Tendrá que encontrar otras pruebas inculpatorias sobre la base de las cuales poder justificar la detención de esa persona. en toda esta materia es importante hacer referencia a una polémica sustitada en el seno del Tribunal Supremo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo ciertamente controvertida y es el de si los policías que toman declaración a testigos imputados y que levantan el atestado pueden llegar a convertirse en testigos de referencia si acuden al juicio a declarar y a ratificar el atestado aunque no acudieran los testigos directos. Es cierto como se ha sostenido por parte de la doctrina entre ellos el profesor Asencio Mellado en el manual que sirve o que utilizamos como manual recomendado de referencia para la preparación de este programa decía es cierto que esta práctica puede en cierta medida convertirse en una práctica peligrosa en primer lugar porque si la declaración originaria emitida por el testigo estuvo viciada es decir esta declaración se obtuvo por ejemplo con vulneración de derechos fundamentales imaginemos con tortura podría llegar a alcanzar valor probatorio por la declaración del policía como testigo de referencia en el acto del juicio oral es decir por vía indirecta esa declaración que se obtuvo con vulneración de derechos fundamentales puede acabar teniendo valor probatorio y en segundo lugar porque si el policía actúa como testigo de referencia del imputado en realidad se está vulnerando el derecho del imputado a guardar silencio y este derecho forma parte de su derecho de defensa es decir se está vulnerando el derecho de defensa del imputado en relación por último con el análisis de las diligencias de investigación testifical de la declaración de los testigos en la fase instructora conviene hacer referencia a la ley de 1994 de protección de testigos y peritos en causas criminales efectivamente en 1994 entró en vigor esta ley que prevé la posibilidad de que en determinados supuestos en los cuales el juez instructor aprecie riesgo para la vida o bien del testigo o bien de su familia entendiendo por supuesto que están incluidos aquí también los testigos víctimas pueda el juez instructor otorgarle la cualidad de testigo protegido ¿en qué consiste esa protección? existen distintos niveles de protección en función del riesgo que a juicio del juez valga la redundancia pueda correr en ese caso concreto el testigo puede que sea suficiente con ocultar la identidad del testigo y otorgarle una clave con la que identificarlo en las actuaciones con lo cual el testigo ya no va a ser fulanito de tal sino la clave XJ533H por ejemplo otro nivel de protección es que preste declaración mediante procedimientos que impidan la confrontación visual del testigo con el imputado por ejemplo videoconferencia etc otro nivel de protección inferior pero también es una medida de protección de testigos el traslado al juzgado en coches protegidos y el máximo nivel de protección posible es que según la ley del 94 se puede llegar a otorgar al testigo una nueva identidad y un nuevo domicilio el problema o el handicap es que este cambio de identidad supone muchos problemas en todos los sentidos es decir de repente aparece una persona una persona que no existe en la seguridad social que no ha estado cotizando que se la cambia de domicilio a mitad de curso y tiene hijos y esos hijos tienen o deberían tener un seguro médico pero no se sabe dónde está seguro que es decir ese es un problema muy complicado la ley de 1994 es una ley absolutamente desfasada básica y muy defectuosa como se tuvo ocasión de comprobar en la práctica lamentablemente a raíz de los atentados del 11M y que respecto de la cual urge una necesaria reforma el tema de la protección de los testigos plantea numerosos problemas y plantea numerosos problemas porque hay que compaginar muchos intereses en conflicto ¿cuáles son básicamente los derechos en conflicto? pues por un lado está el derecho a la vida y a la integridad física nada más y nada menos del testigo y de su familia por otro lado está el derecho de la sociedad al esclarecimiento de los delitos a la paz social y por otro lado está el derecho de defensa del imputado en la pugna de estos tres derechos y durante la tramitación del procedimiento prima el primero de ellos la protección del derecho a la vida y a la integridad física del testigo y de su familia pero llegado el momento del juicio oral el derecho de defensa y el respeto al derecho de defensa exige que el imputado pueda conocer la identidad del testigo con lo que si el imputado exige que se le dé a conocer la identidad del testigo no se le puede negar solo así se respeta el derecho de defensa y lógicamente siempre lo va a pedir el imputado hay que distinguir entre los testigos anónimos y los testigos ocultos los testigos anónimos son inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico los testigos ocultos pueden existir se evita la confrontación visual su identidad permanece oculta durante la tramitación del procedimiento pero resulta fundamental que un testigo en el acto del juicio oral ratifique su declaración y si no ratifica su declaración esta no podrá adquirir valor probatorio puesto que en la fase instructora o bien no se conocía su identidad o no se le pudo someter a contradicción o ambas circunstancias a la vez y hay quien ha traído aquí a colación la posibilidad de aplicar el artículo 730 de la ley de enjuiciamiento criminal que permite leer en el acto del juicio las declaraciones testificales vertidas durante la fase instructora a fin de que puedan adquirir valor probatorio porque al ser leídas en el acto del juicio son sometidas a contradicción etcétera lo que sucede es que para poder recurrir al artículo 730 y a la lectura de estas declaraciones en el acto del juicio se exige que las mismas se prestaran con todas las garantías y en el caso del testigo protegido la declaración de la fase instructora no se prestó con todas las garantías puesto que su identidad estaba oculta y por tanto no pueden alcanzar valor probatorio mediante lectura en el acto